Robert Leslie Graham nació en Wollicy, Reino Unido, el 14 de septiembre de 1911. Fue un destacado piloto británico de motos que compitió en las décadas de 1930 y 1940. Su carrera temprana comenzó en el Stanley Speedway de Liverpool y a lo largo de los años compitió con varias motos, incluyendo un Dodge JP y híbridos Raj. En 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, Graham sirvió como piloto en la RAF, volando bombarderos Lancaster sobre Alemania y recibiendo la cruz de vuelo distinguida por su valentía. Después de la guerra, se unió al equipo de carreras de fábrica AJS y compitió en varias competiciones, destacando en el TT de la Isla de Mann. En 1949, se convirtió en el primer ganador del campeonato mundial de motociclismo de 500 centímetros cúbicos montando un AJS Porkypan. A lo largo de su carrera, Graham también compitió con MV Agusta y logró éxitos notables, aunque las motos de esta marca eran poderosas pero difíciles de manejar. Trágicamente, el 12 de junio de 1953, mientras competía en el Senior TT de la Isla de Mann, Graham perdió el control de su moto y falleció instantáneamente en un accidente. Su legado perdura con el memóreo Graham construido en su honor en la carretera de montaña de Snaefel.